Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con Plantas vs Zombies Garden Warfare Que pues ya se ha terminado de descargar y pues como estarán viendo en el título son las primeras impresiones del juego Así que pues la verdad que me está pareciendo muy entretenido Quiero grabar, solo he jugado una partida para ver los controles y eso Pero no he visto nada más Bueno abrí unos sobrecitos de estos y guardé algunos para abrirlos aquí que como ven que desbloquean a veces personajes Skin de personajes y eso, cactus cítrico, se ve súper interesante Creo que este es un personaje, los que tienen así como forma de personaje son los que son personajes Ahora apenas estoy entendiendo un poco más el juego Creo que este también es un personaje Parece el de los chetos estos A ver, ah si es el de Chester Chetos A ver, como ven aquí hay unos que cuestan más Sobre con brillo increíble Yo tengo 2445 coins De la partida que jugué Así que voy a Voy a unirme a una partida como ven aquí en el álbum de pegatinas Puedes ver aquí cositas aquí Interesantes Y personajes y personajes pues como ven aquí está Lanzaballas El cactus este de fuego Tengo Que se ve muy genial Me lo voy a elegir en esta partida A ver, multijugador Y Modo mezclado Manomo Derrota con Suburbinación Bandido de tacos Felpudo A ver, voy a jugar el modo Felpudo Tendrás la próxima vez ¿Por qué? Porque es una locura No se permite en personaje Un personaje desbloqueado Bueno, voy a jugar este A ver qué tal Así que pues La verdad en fluidez El juego me va bastante bien No me da tirones Ni nada por el estilo Ya que la gráfica Que tengo pues es buena Así que pues Ya se unió a un servidor Y vamos a ver qué tal El jueguillo En directo Grabando HD Filmando Y todo lo que quieras Dice Crash course de noche El primer equipo que derrota A 50 de sus enemigos Gana la partida Tiene cuenta que revivir A un compañero de equipo Le resta un punto Al otro equipo Ok Ahí hay algunos consejitos También aquí te pone Consejos Eh, me voy a elegir O no Ahora toco zombie Así que a ver No, no, no No quiero esto Quiero elegir a Al store Nunca lo he elegido Bueno No he jugado ninguna partida Con modo zombie Pero Vamos a ver qué tal Ahí Se acabó la partida En serio Y no ganamos Me dieron 2000 monedas Aún así Así que Plant zombies Ah no Ah no Sí, sí, sí Perdimos Perdimos Ya se va a iniciar La próxima ronda Así que vamos a abrir Este Chester Chetos Que me dio Chester Yerba Pringue de queso El pringue de queso Es el primero De la línea Ah, creo que puedo elegir Ah no Me los dio los dos Creo A ver A ver Me voy a comprar uno Quiero a ver Qué me sale Zombie Caracono Ah, creo que puedo elegir Esos zombies Voy a abrir este De aquí también Mientras empieza La siguiente ronda Y es un personaje Zombie A ver Qué tal El doctor Chester También de Chester Chetos Eh La tienda de pen La tienda está cerrada No Porque me la cierran 0, 0, 0, 0, 0, 0 No he hecho nada En esta partida Así que ya va a empezar Eh No sé cómo Es para Oír a los demás O cómo Pero se ve Que hablan Eh Aquí en el juego Se ve que Que tienen el micro Y están hablando No sé cómo hago Para que se oiga su voz O What the fuck Pero bueno Vamos a ver Qué tal Esta partidilla Eh No sé si tengo silenciado Y por eso Oigo Pero O no sé Pero O no sé Si me están oyendo Ahí Ya no No tengo ni idea Después voy a revisar Eso Creo que no se puede elegir El Este De fuego Así que me lo voy a tener Que jugar así No Creo que no están silenciados O no entiendo la verdad Pero bueno Vamos a A seguir Vamos a ver si matamos a ese Vamos Ahí Vamos allá A ver Otra kill Hacemos Otra kill Como Jajajaja A ver No te me escapes Madfaka Ay me mata Jajaja Cañón de fútbol Me mató El zombie este De fútbol Así que a ver Reparezco Y vamos a ver Si puedo matar A los demás Eh Llevamos dos puntos Y los zombies Tienen seis Así que vamos a A buscar más zombies Para matarlos Yo maté a uno Así que Soy líder de un punto A ver Vamos a ir por acá Tenemos otro punto Creo que te dan un punto Por cada Zombie Que matas A ver si puedo matar a otro No le damos GG GG Negan A ver Que pasa Si le doy el tres LOL Quiero ver si Cual No recuerdo muy bien Como se hace el ataque Especial Con tres Es que no recuerdo Oh El uno Ah si 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 Con esos Con el botón Uno Dos Y tres Se hacen los poderes Especiales Por fin lo sé LOL Ahí habían tres Camperos Ahí campeando Como marafacas A ver Ahí Mi pobre Personaje Muertito No saben Es mi Segunda partida Apenas Eh Llevamos cuatro puntos Las plantitas Pobrecitas Plantitas Nos están aniquilando No pueden luchar Plantas versus Zombies Aja A ver Vamos a matar A ese zombie No podemos Vamos a matar A otro Si podemos Vamos a colocar Una de estas Aquí Ahí GG Bien Hemos matado A uno Y si Creo que si Nos ha contado Como Como kill Así que GG Y vamos a A ver Que 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 zombie No me Mata Su ácido Gaseoso Me Mato 31 de Vida No Mala Gente Solo Nos echa Porras Pero No Sabe Que No Ganaremos Por eso Nos dice Eso Ahí GG Ahí hay otro zombie Ahí matamos Bueno no 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 lo matamos Fue una asistencia Pero ahí si lo hemos matado Vamos a dejar ahí A un Una bomba de Estas Vamos a ver si matamos al científico loco Este Así que vamos a buscar a A otra personita A este Nos ha matado Eh no se cuantos puntos lleve Así que Vamos a seguir Buscando Gente Para ganar A ver Vamos a buscar Lleva 29 puntos Y nosotros Llevamos 10 Así que Nos van Por Pero este va a morir Vamos No No te escapes Ahí Lo hemos matado GG No Ah No 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 me mates Ahí lo mato No me ha hecho Ah no 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 estoy muerto Ahí Ahí Venganza Madfucka Seguimos vivos Aliado Vengado Dice Lo he vengado Si WTF Que ha sido eso LOL 02 32 36 puntos Ya casi van a llegar Los zombies A A la victoria Eh Me ha matado No se si Este Si les este gustando este juego A mi si me esta gustando mucho Eh Recuerden que apoyen Esta serie Con 15 likes Para más De esto Es un game time De 24 horas Así que puedo grabar Más videos Eh Ahí viene un zombie De estos Y lo hemos matado Al motherfucker A ver Aquí hay otro Ahí Hemos matado Racha doble De De kills Eh 10 puntos Para los zombies Y ganan Los motherfucker Ahí Headshot No 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 Lo revivas Que te pasa En serio Lo mataron No se si esto Me de vida a mi No No me da a mi Joder Me mato el tren Vamos a A ver Le quedan 8 puntos A los zombies Es que estamos a punto De morir A ver Voy a poner Este Esta bombita De aquí Wow Que bonita Que bonita A ver Vamos a buscar A otro zombie Ya tengo nivel 2 Si Nueva habilidad Genial Ahí hay una plantita Ayudándonos Una plantita Ayudándonos Derrotador de zombies Derrota 3 zombies Ey ey No escapes Madfaka Ahí Nos las hemos jugado Mucho No Nos hemos metido En la boca del lobo Ah No puede No puede dejar La bomba ahí Ya ha durado 12 minutos 50 segundos La partida Son muy largas Eso si Eh Ya tengo nueva habilidad Y ya ha ganado Los zombies Creo Lol Ya tenemos Una nueva habilidad Nigga Podemos poner Estas barreras Es super curioso Habían ganado Los zombies Tenemos 3000 monedas Más Así que Pues no ha estado mal Para la primera partida Sigo sin entender Eso del sonido De que pueden hablar Las personitas Así que pues Espero que les sea Gustado el video El primer video De plantas vs zombies Recuerden apoyarlo Con su super like 15 para Más videos De plantas vs zombies Pues Pues si Espero que les hayan gustado Las primeras impresiones Pues nada Nos vemos hasta El siguiente video Y adiós Chau Ya de pegatinas Chester Chetos ¿Qué nos das? Nada bueno Bueno Si 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 Chau 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 Gracias.